Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Saúñi del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos desarrollando el sistema digestivo en invertebrados y vertebrados. Entonces vayamos primero a los conceptos básicos. El alimento es la sustancia que contiene uno o varios nutrientes. Normalmente constituye polímeros que deben ser descompuestos en su monómeros constituyente para ser incorporados al organismo. Quiere decir que si tenemos una proteína se tiene que degradar hasta aminoácidos. Si tenemos un polisacárido tenemos que llevarlo a su mínima expresión, un monosacárido. Si tenemos un lípido entonces estos tienen que estar degradados hasta glicerol y ácidos grasos. Ahora la digestión es el conjunto de transformaciones físico-químicos que sufren los alimentos orgánicos para convertirse en nutrientes simples y absorbibles. Ahora existe dos tipos de digestión, una digestión mecánica y otra química. La mecánica consiste en el desmenuzamiento físico del alimento en partículas más pequeñas con el fin de facilitar los procesos químicos. Una digestión química es la hidrólisis de moléculas, degradación que se lleva a cabo generalmente dentro de cavidades digestivas de diversa organización. Ahora los tipos de sistema digestivo vamos a tener dos tipos, el completo y el incompleto. Un sistema digestivo completo posee una boca, es decir, un orificio de entrada y termina en el ano, un orificio de salida, es decir, tiene dos aberturas, una boca y luego un ano. Un sistema digestivo incompleto posee sólo un orificio de entrada de alimentos y a la vez salida de desechos, es decir, una boca-ano. Ahora los tipos de digestión pueden ser intracelular como extracelular. En una digestión intracelular los alimentos son ingeridos y luego digeridos dentro de la célula. Una digestión extracelular se realiza fuera de las células, en una cavidad gástrica o en un aparato digestivo. Las células que tapizan tales cavidades segregan las enzimas necesarias para digerir el alimento. Bien, viendo ya los conceptos básicos podemos ver la digestión en heterótrofos. Vamos a ver primero una digestión intracelular, luego una digestión extra e intracelular y finalmente una digestión extracelular. Entonces empecemos con una digestión intracelular. Por ejemplo, los protozoarios, y ahí tenemos a la meba de ejemplo, estos van a tener prolongaciones de su membrana denominados seudópodos. Estos seudópodos van a rodear al alimento y luego lo van a introducir hasta su citoplasma. Este alimento es rodeado por una vacuola digestiva. Ahora, al ser un ser heterótrofo va a tener lisosomas. Los lisosomas se van a fusionar a la vacuola digestiva y va a ocurrir la digestión intracelular. Luego los polímeros van a ser degradados a su mínima porción, ya a su mínima porción de monómeros, quiere decir aminoácidos, aglúcidos, ácidos grasos y luego absorbidos. Y lo que no es absorbido es eliminado mediante la excreción. Ahora, una digestión intracelular también lo vamos a encontrar en los poríferos, es decir, en las esponjas de mar. Tenemos acá la esponja de mar. Bueno, se denomina porífero porque presentan el cuerpo lleno de pequeños orificios denominados poros. Ya acá tenemos como ejemplo un pequeño poro. Las esponjas de mar son filtradores del mar. ¿Por qué? Porque a través de estos poros ingresa el agua, ingresa el agua y sale por una abertura denominado ósculo. Ósculo. Ingresa el agua, H2O, H2O. Ahora, ¿por qué ingresa el agua? Lo que pasa es que en sus poros va a tener ahí unas células collar denominados coanocitos. Los coanocitos. Los coanocitos tienen la forma de espermatozoides. Van a tener una cabeza, un cuerpo y un flagelo. Este flagelo se empieza a mover a modo de a modo de centrífuga, ocasionando que el agua ingrese y luego los el fitoplato o el soplato o cualquier cualquier resto orgánico es atrapado por sus células. En este caso denominados amebocitos. Amebocitos. Los amebocitos se van a encargar de atrapar estos alimentos y al igual que los protozoarios van a realizar la misma función. Va a tener una vacuola digestiva que lo va a rodear. Sus lisosomas van a realizar la función de la digestión celular y luego los desechos van a ser eliminados y llevados a una porción interna llamado esponjosele. Y luego finalmente son eliminados a través del oscuro. Esto también sería una digestión intracelular. Entonces tenemos acá células cuanocitos, amebocitos. Los poríferos presentan un un esqueleto de carbonato de calcio denominado espículas que también ahí son atrapados partes del alimento. Bien, así como tenemos una digestión intracelular también vamos a tener una digestión extra e intracelular. En este caso tenemos como ejemplo a los nidarios que serían la medusa, la malagua, las hidras y las anémonas. Estas van a tener una cavidad gástrica, ya una cavidad gastrovascular denominado celenterón. Este es el celenterón o cavidad gastrovascular. Ahora estos, las medusas, van a presentar una sola abertura. Por eso se dice que tiene una boca y a la vez hace la función de ano. El alimento ingresa, ingresa a través de la boca. El alimento puede ser un pez o un compuesto orgánico, ya. Es atrapado ahí en el celenterón o cavidad gastrovascular. Ahí ocurre la primera digestión denominado digestión extracelular. Este alimento es degradado a partículas muchas más pequeñas, mucho más pequeñas. Pero luego vamos a tener ahí en su pared interna su gastrodermis. Acá tenemos acá una pequeña capa denominado gastrodermis. El alimento que ha sido degradado es llevado a los gastrodermis y ahí ocurre una absorción directa por parte de sus células. Sus células van a atrapar estas y la van a digerir literalmente. Y ocurre el mismo procedimiento. Una vacuola, los lisosomas y los desechos son eliminados. ¿Y sale por dónde? Por su boca que también tiene la función de ano. A partir de acá de los nidarios ya podemos decir que tiene un sistema digestivo incompleto. Acá un sistema digestivo incompleto. En caso de los poríferos no, porque los poríferos vendría a ser un tipo de simbiosis porque sus células no son diferenciadas, no presentan tejidos, no presentan sistema nervioso. Un aparato digestivo propiamente no lo tienen. En cambio acá ya está un poquito más evolucionado. Ahora, en el caso de los platelmitos solamente veremos el de la planaria. En caso de la planaria, algo particular dice, las planarias tienen la capacidad de digerir sus propios órganos en caso de ayuno prolongado. Es decir, la planaria se puede devorar a ella misma en caso de que no haya alimentos. Y esto le permite sobrevivir varios meses. En caso de la planaria va a tener ahí un intestino ramificado. Dos en la parte inferior y uno en la parte superior. Va a tener una abertura denominado boca ano. Entonces ella también va a tener un sistema digestivo incompleto. Entonces lo ponemos acá. Un sistema digestivo incompleto. Incompleto porque tiene una sola cavidad. Las planarias se caracterizan porque van a tener un probóside. Ya, un probóside. Este es un probóside. probóside. Un probóside viene a ser una faringe evaginable. Esta es una faringe, faringe evaginable. Evaginable. ¿Qué significa faringe evaginable? Que puede salir de su estructura. Es decir, se prolonga y puede alimentarse. Ahora, al igual que las medusas, ellos van a tener una digestión extracelular e intracelular. Es decir, llega el alimento, el alimento llega al intestino ramificado, se degrada, pero no en su totalidad. Luego llega a sus células y sus células ya se van a encargar de degradar hasta lo último. Una vez que ocurre la absorción por parte de sus células, estas son llevadas nuevamente a su intestino ramificado y luego liberado a través de la boca ano. Ya, en caso de la teña, porque la teña también es una planaria, no necesita un aparato o sistema digestivo. ¿Por qué? Porque las teñas van a parasitar en el intestino delgado y en el intestino delgado ya los nutrientes están preparados para ser absorbidos. Por eso es que la teña absorbe de forma directa los nutrientes. No necesita un sistema o aparato digestivo. Muy bien, hecha la aclaración chicos, veamos una digestión extracelular. A partir de acá ya vamos a encontrar a todos con un sistema digestivo completo. ¿Qué significa? Que van a tener una abertura por donde ingrese el alimento y otra por donde salen o se eliminan los desechos. Entonces veamos en anélidos. En caso de los anélidos, acá tenemos a la lombriz de tierra como ejemplo. Lombriz de tierra. La lombriz de tierra va a presentar una abertura por donde ingrese el alimento, la boca. Ya, la lombriz de tierra literalmente va tragando la tierra y va escarbando a la vez. Ya, y luego tiene una abertura de entrada y una abertura por donde salen los desechos denominado el ano. Bien, comienza con la boca, llega a una estructura donde pasa el alimento denominado la faringe. Luego de la faringe llega al esófago, al esófago. Luego es almacenado la comida en un buche que sirve de almacén y luego llega a una estructura para triturar denominado la molleja. Y luego finalmente llega a su red intestinal, al intestino. Al intestino. Entonces sirve para triturar. Tritu, tritura. Ya, ya en el intestino ocurre ya la absorción de nutrientes. Ya, ocurre en el intestino la digestión y absorción. Listo. Esto es lo que va a ocurrir en este caso en los anélidos. Ahora, en caso de los insectos, igualito, vamos a tener algo parecido. Comienza todo con una boca, una boca. Luego le va a seguir una faringe. De la faringe le va a seguir el esófago. El esófago. Del esófago le va a seguir una dilatación del esófago denominado el buche. El buche. ¿Ya? Y de ahí vamos a encontrar prolongaciones que sirve para absorber. Denominado ciego gástrico. Ciegos gástricos. Gástricos. Ciego gástrico. ¿Ya? Ciego gástrico tiene la función en este caso de aumentar el área de absorción. Ahora, su intestino, su intestino, intestino, el intestino de los insectos, este tiene tres porciones. Anterior, media y posterior. En la porción anterior tiene la función de la digestión. De la digestión. En la parte media tiene la función de la absorción. Absorción de nutrientes. Y en la porción posterior, la formación de las heces. Formación de heces. De heces. Y finalmente, una vez que se forman las heces, es liberado por el aro. Bien. Ahora, los insectos van a tener su aparato bucal. Pueden ser lamedor, masticador, succionador o picador o chupador. Lamedor, por ejemplo, la mosca. Ahí está. La mosca. Masticador, masticador como los grillos. Ahí está los grillos, los grillos, los saltamontes, lo que hacen la plaga de Moisés. Succionador como la mariposa. Como la mariposa. Y picador o chupador, acá ya sería netamente el zancudo. El zancudo. Bien. Ahora, chicos, veamos, por favor, en las aves. ¡Wow! En las aves. En las aves vamos a encontrar ya una boca, una boca, una boca, pero, pero, que se va a denominar el pico. El pico, por la forma que tiene y, además, está formado de carbonato de calcio. Ya. Luego, le va a seguir, igualito que lo demás, una faringe. Una faringe, seguido del esófago. Esófago. Vamos a tener una dilatación del esófago, denominado el buche. El buche, el buche, que sirve para almacenar ahí el alimento, macerarlo. Y luego tenemos un estómago compuesto. Un es... Un estómago compuesto, formado por la primera porción, denominado proventrículo. 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 Y otra porción, denominado, ventrículo o molleja. Ventrículo o molleja. O molleja. En el proventrículo va a ocurrir la digestión química. Aquí ocurre la digestión química. Por eso, a veces nos suelen preguntar, ¿dónde está el estómago verdadero de las aves? En el proventrículo. En cambio, en el ventrículo o molleja, ocurre la digestión mecánica. Aquí ocurre una digestión mecánica. Mecánica, es decir, de triturar el alimento. Y a partir de las aves, vamos a encontrar un intestino delgado. Un intestino delgado. Y luego acá vamos a encontrar un intestino grueso. Un intestino grueso. Y finalmente, los desechos son eliminados por el ano. Pero, en caso de las aves, vamos a encontrar que tiene otro nombre, denominado la cloaca. Cloaca porque tiene varias funciones. Ya, función digestiva es eliminar los desechos. Ya, función reproductora, por ahí, por esta misma abertura, ocurre la reproducción. En el caso de la gallina, ponen sus huevos. Ya. Muy bien, ya para terminar, chicos. Vayamos a la digestión en mamíferos. Pero, sobre todo, en los rumiantes. En caso de los rumiantes, como las vacas, los toros, los alces, etc. Ellos presentan un estómago con cuatro cavidades. En los rumiantes, vamos a tener cuatro cavidades. La primera va a ser panza o rumen, donde ocurre un almacenamiento. Ahí, vamos a encontrar una flora de bacterias y protozoarios, porque estas se van a encargar de degradar la celulosa. Ahora, en el bonete, o también denominado redilla, ocurre la regurgitación. En esta cavidad, vamos a encontrar bacterias y protozoarios que también van a degradar la celulosa. En el libro, o masa, ocurre la digestión mecánica, que significa la trituración. En cambio, el cuajar, o abomasa, ocurre la digestión química, que también se le denomina, por eso, el verdadero estómago. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar enzimas digestivas y también secreción de ácido clorhídrico. Ahora bien, ahora, si vamos a la estructura, lógicamente empieza con la boca. A ver, en caso de las vacas, por ejemplo, primero van a triturar el pasto gracias a sus molares. Luego, este alimento es llevado hacia la faringe. De la faringe pasa hacia el esófago. Del esófago va a llegar, ¿a dónde? Hacia su estómago. A su estómago, que tiene cuatro cavidades. La primera, la primera viene a ser la panza. Panza, o también denominado, rumen. Panza o rumen. De la panza va a pasar a la segunda cavidad. Dos, el bonete. Ahora, una vez que pasa al bonete, o también denominado herrería, ahí se almacena cierto tiempo. Luego, en la tarde, cuando llega la tarde, ocurre la regurgitación. Es decir, el alimento pasa nuevamente a la boca y la vaca vuelve a masticarlo. Lo mastica, lo mastica, lo mastica ya por segunda, tercera vez. Y nuevamente pasa a la panza, pasa al bonete y pasa a la tercera cavidad, que viene a ser el libro. Libro, U o masa. U o masa. Listo. Luego, una vez que llega al libro, se almacena, se sigue concentrando, hasta que finalmente llega a la cuarta cavidad. La cuarta cavidad es el verdadero estómago, el cuajar. Cuajar o abomasa. O abomasa. Donde ocurre ya la digestión química. La digestión química. Una vez que ocurre la digestión química, se va ¿a dónde? Al intestino delgado. Al intestino delgado. Al intestino delgado. Ya sabemos que al intestino delgado ocurre la absorción de nutrientes. Y luego pasa al intestino grueso. Donde ocurre la absorción de agua. Y finalmente, los desechos son eliminados a través del ano. Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Esto fue una pequeña reseña de el aparato o sistema digestivo en animales. Esperemos que haya sido de su agrado. Y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos.